Hola mis niños, ¿cómo están? Otra vez estamos desde la escuela de Mi Nuevo Mundo y hoy hemos venido a jugar con los dinosaurios. Acuérdense que estamos viendo los dinosaurios, entonces vamos a jugar haciendo conteo y buscando los números que corresponden a cada círculo de los dinosaurios. Vamos a empezar por este. En este círculo vamos a ver cuántos dinosaurios hay. Vamos a contar, uno, dos y tres. Entonces busco aquí en dónde está el tres, ya lo encontré, tres. Aquí tengo tres dinosaurios. Ahora vamos a contar en este círculo cuántos dinosaurios hay. ¿Me ayudan a contar? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Busco por acá el cinco. Cinco. Cinco dinosaurios. Ahora nos vamos por acá, por estos dinosaurios más pequeñitos y vamos a contar juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buscamos el diez. ¿Es este el diez? No. ¿Es este el diez? Tampoco. ¿Es este el diez? Sí. Entonces le ponemos acá diez dinosaurios. Ahora nos vamos por acá y nos vamos a contar cuántos hay. Uno, dos, tres y cuatro. Y busco por acá el cuatro. ¿Es este cuatro? No. ¿Es este uno? ¿Es este cuatro? Sí. Entonces le ponemos acá el cuatro. Y en este círculo, ¿cuántos dinosaurios hay? Aquí no hay dinosaurios. Hay cero dinosaurios. Entonces lo vamos a poner ahí cero. No hay dinosaurios. Bueno, mis niños, eso es lo que hemos trabajado con ustedes hoy. Espero que se hayan divertido con esta actividad y igual que lo repasen en la casita con papi, con mami y con los hermanitos. Me despido y para la próxima semana tenemos más de las actividades. Bye, niños.